Hola, buenas. Soy el doctor Antonio Manuel Garrido Hermosilla, oftalmólogo especializado en cirugía oculoplástica y orbitaria en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y junto con la endocrinóloga doctora Mariola Méndez Muros, coordinamos la unidad de referencia andaluza para el manejo de la orbitopatía de Graves. La orbitopatía de Graves, también conocida como orbitopatía tiroidea, oftalmopatía de Graves u oftalmopatía tiroidea o incluso enfermedad ocular tiroidea por su traducción del inglés thyroid eye disease, TET, representa la manifestación extratiroidea más frecuente de los pacientes con hipertiroidismo primario autoinmune o enfermedad de Graves-Basedo. Si bien es cierto que en un porcentaje de casos también puede acontecer en pacientes con hipotiroidismo o incluso con niveles de hormonas tiroideas dentro de rango de normalidad, lo que se conoce como eutiroidismo. En cuanto a su incidencia y su prevalencia podríamos decir que la orbitopatía tiroidea puede ser considerada prácticamente una enfermedad rara. Consiste en un proceso inflamatorio de naturaleza autoinmune que ataca a nivel orbitario, concretamente a nivel de la grasa y de los músculos extraoculares, ocasionando una proliferación, como digo, de la grasa orbitaria y un aumento del tamaño de los músculos extraoculares, lo que va a conllevar a su vez la aparición de una remodelación extensa de toda la órbita con las consiguientes secuelas no solamente físicas sino también psicológicas para los pacientes afectados. En cuanto a la clínica es muy diversa pudiendo presentar los pacientes desde proptosis o exoftalmos, el ojo o protruido hacia afuera, más de lo normal, diplopia o visión doble como consecuencia de ese aumento del tamaño muscular y la fibrosis que aparece con el tiempo en esos músculos que dificultan los movimientos extraoculares, también pues inflamación a nivel pues de los tejidos blandos, perioculares, párpados, conjuntiva, etcétera. E incluso en algunos casos, un bajo porcentaje de casos, porque la inmensa mayoría de los pacientes que atendemos en consulta pues tienen unos cuadros de leves a moderados, pero en determinados casos graves como consecuencia de la compresión del nervio óptico a nivel del vértice orbitario, el paciente puede sufrir una neuropatía óptica compresiva con la consiguiente pérdida de agudeza visual. Tradicionalmente esta entidad ha estado infradiagnosticada y su abordaje ha sido muy heterogéneo por parte de oftalmólogos y de endocrinólogos. De ahí la importancia de la atención multidisciplinar en unidades coordinadas fundamentalmente por oftalmólogos y endocrinólogos. Actualmente, como consecuencia de una ingente investigación y de los avances en el conocimiento de la fisiopatología de esta entidad, disponemos en unidades de referencia como la nuestra, aquí en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, de múltiples terapias innovadoras en investigación actualmente para tratar de mejorar física, anatómicamente, funcionalmente y psicológicamente a estos pacientes afectados. Nosotros, como unidad de referencia oficial dentro del Servicio Andaluz de Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía, podemos atender a cualquier paciente dentro del mismo que presente esta entidad y que sea derivado a través de los cauces pertinentes. Desde la creación de nuestra unidad oficial dentro del Servicio Andaluz de Salud, dentro del SARS, en mayo de 2022, hemos atendido a más de 250 pacientes andaluces de todas las provincias de Andalucía que se han podido beneficiar de tratamientos no disponibles en ningún otro hospital de nuestra región y por lo tanto hemos conseguido de forma multidisciplinar mejorar la calidad de vida de estos pacientes afectos de una enfermedad que puedes llegar a ser muy incapacitante, muy limitante como es la orbitopatía tiroidea. Sin nada más, muchas gracias por su atención y un cordial saludo desde Sevilla.